Bienvenidos a En la piel del fanático Hoy vamos a estar hablando del deporte más hermoso del mundo Que ayer no fue tan hermoso Panamá celebró su único encuentro eliminatorio previo a la Copa de Oro Ante México en Nashville, en Tennessee Y bueno, hoy me encuentro con el señor Facundo Lionel Croek Que llegó tarde nuevamente, porque siempre llega tarde Es frecuente, parece diputado de la asamblea, Facu Estaba pendiente ahí de los goles que van a venir para el próximo año, para la Copa de Oro Porque quedamos a ver los goles y hoy tenemos una cara nueva Nos acompaña el señor Daniel Bardales Usted está grande, así que preséntese solo Y espero que venga a aportar mucho más de lo que aporta Rave Bueno, primero que todo, un gusto saludar a todos los fanáticos En la piel del fanático, valga la redundancia Confirmo que Facu llegó tarde, venías como en scooter A pie de estos que se agarran en la calle, Facu, no sé qué te pasó Bueno, para presentarme un poco, les puedo hablar de fútbol, baloncesto, béisbol, fútbol americano Y de verdad espero estar muchísimo tiempo aquí con ustedes en la piel del fanático Yo te voy a hacer una introducción de Daniel porque viste que él tiene dos voces Él tiene la voz normal del día a día y después él tiene una voz de locutor No sé, porque aquí estabas hablando conmigo antes de empezar el programa Y ahora yo siento que hay una nueva persona sentada ahí Uno cierra los ojos y uno está viendo un partido de béisbol así Relatado por un mexicano así y en pie Bueno, acá está el señor Daniel Bardales Que este año estuvo comentando, relatando varios partidos de la LPF Sí, podemos llegar a los 7, 8 juegos Mediando ahí para meterse ahí Ya dice que Mangravita se tiene que jubilar No, no, realmente el señor Mangravita es un tipo que yo respeto muchísimo ¿Quién se tiene que jubilar entonces? Ah bueno, los nombres No importa, no importa Vamos al tema Me quieres comprometer en mi primer día, Facu Bueno, ayer nos enfrentamos a la selección mexicana Podemos decir que cuando jugamos en Estados Unidos contra México Estamos de visitante Más de visitante que en el Azteca Y perdimos 3 a 0 Señor Facundo contra la Sub-23 de México Que se está preparando la selección de Jimmy Lozano Para ir a las Olimpiadas de Tokio 2020 La Sub-23 fue suficiente para aplastar Porque para mí eso es una goleada Y tácticamente aplastaron a Panamá ¿Cómo viste ese juego, Facu? No me gusta decir que fue con la Sub-23 de México Prefiero decir que es con la selección olímpica de México En la que va a Tokio Con su refuerzo Henry Martín, Memo Ochoa y Luis Romo Que es campeón de la Liga Mexicana de Fútbol Con el Cruz Azul, manso contención Claro, y no vemos afuera a Lainez Que es un tipo que juega en el Betis El Messi mexicano Que cada 5 años sale otro Messi mexicano Pero no, la verdad que la selección de Panamá esperábamos más Creo que se habló mucho de la alineación titular La tenemos acá en pantalla No sé si son las caras fuertes del equipo De último momento estuvieron de baja Amir Murillo Por contacto también con José Luis Rodríguez Que salió positivo de COVID Creo que fueron dos bajas importantes Que eran titulares en todos los partidos De Thomas Christensen al mando de la selección Amir tuvo por COVID José Luis porque compartía habitación con él Está en cuarentena Está en cuarentena Pero Amir es el que tiene COVID Pero sí, creo que el 3-0 no lo reflejaba Por lo que fue el partido Panamá venía de pararse bien Creo que en los nervios jurazados Fue un partido muy difícil Se cayó Pero no era para un 3-0 Para mí no era para un 3-0 El resultado refleja el partido Pero Panamá tenía que pelearla mucho más Señor Daniel La selección mexicana no pierde con Panamá En sus últimos 9 encuentros Desde allá, 2013 Hace 8 años Cuando usted tenía como 5 años me imagino No, tampoco así Tengo 21, no 15 Bueno, hace 8 años Tenía 16 ¿Cuántos? 21 menos 8 13 años Tenía como 13, 14 años Por ahí Increíble Cuando la última vez Y la única vez que le ganamos a México Que fueron en dos ocasiones En una sola En la Copa Ahora 2013 Pero ayer México Tenía 9 jugadores Que participaron En la Nations League En la última Nations League La única Nations League Y vencieron a Panamá Por el mismo marcador O sea, los últimos 3 juegos contra México Han terminado 3 a 0 En el Azteca 3 a 0 En el Rommel 3 a 0 Y ahora fuimos a Tennessee 3 a 0 Onde juguemos Nos mete 3 a 0 México Mira, yo creo que Es un hecho Que México es una selección superior A la Panameña Y bueno, prácticamente cualquier equipo En la CONCACAF Solo los Estados Unidos Le pueden hacer competencia Y te dejo un spoiler ahí Estados Unidos va a ser mejor que México En estas eliminatorias Pero volviendo al tema Creo que se está exagerando un poco Este resultado Es el primer amistoso Contra México Si no me equivoco En la era Kristiansen Un técnico que Pues es mucho de mi agrado Que se nota Que ha hecho un upgrade En el estilo De Juego Panamá Ha traído como esa Esencia europea Y sea México el rival O sea Curazao O sea Costa Rica Sea quien sea Los amistosos Están para esto Para Follar un poco A los jugadores Ver quién sí Da la talla Quién no Quién puede ser útil En la Copa de Oro Prefiero que pase esto En un amistoso A que hubiese pasado Contra Curazao O República Dominicana Que eran los juegos Donde sí se tenía que hacer El trabajo Y sí se hizo Opino yo Que este va a ser Va a ser un poco cliché Panamá perdió Pero ganó aprendizaje ¿A qué me refiero? De cara a la Copa de Oro No creo que Panamá Vuelva a tener un partido Tan malo Como este que se tuvo Porque seamos francos Jugaron terrible O sea No tiraron una vez Al arco de Memo Ochoa Fue un juego aburrido Para el público panameño Era mexicano Se la pasó en bomba Pero El público panameño Se podía dormir ayer Y yo no lo culpo Facu se durmió ayer Pero ¿Cómo te digo? Creo que es Un llamado a atención No solamente para el equipo Sino para el mismo Cristian Sen Que dirá Así como hablé Hombre Esto no me gustó Y ya En Copa de Oro Esto no puede pasar Vamos a desgranar un poquito El partido Facu Tienes las estadísticas Por ahí Las puedes leer Tranquilo Nosotros lo ilustramos Tranquilo No te preocupes por eso La gente no se va a dar cuenta Que lo estás leyendo de Google No la verdad que ¿Cómo te dieron las estadísticas? Leen las estadísticas En posesión 53-47 A favor de México Lo quiero comparar un poco Con el último partido de México Anterior a este Fue contra Honduras Donde Lillo tuvo casi El 70% de la posesión Pero en Honduras No lo fue que pateó al arco Acá Panamá Solo tuvo 4 tiros al arco Contra 14 de México De estos 14 de México 5 al arco 3 goles ¿Cuatro remates de Panamá? Pero no fueron al arco Ninguno fue al arco Ninguno fue al arco Estas arquetas amarillas Dos arquetas amarillas Para Panamá Una para Francisco Palacios Y la otra Para Edgar Davis Como estábamos Hablamos un poco antes De Edgar Davis Le tocó el partido Más difícil ¿Cómo le gusta decir Edgar Davis a Eric Davis? ¿Cómo le gusta? De cariño De cariño ¿Cómo le dice así? De cariño El freno Pero ese es el nombre El nombre completo Está Edgar Dice Edgar Tranquilo Entonces Panamá no luchó bien Hizo muchas faltas No tuvo ocasiones de gol Claras En este partido Posiciones adelantadas Una sola Tres tiros de esquina Contra 9 de México No hubo tarjetas rojas Tampoco subieron Los homos en el partido Un poco Durante el partido En el Twitter mexicano Decía Como que Cuiden a los jugadores Panamá Está perdiendo Está pateando También tiene que un poco más duro Seamos honestos No era mentira A nadie le gusta No Y tampoco era mentira Creo que a México Está bien jugarla Sigue fuerte Pero en las estadísticas No reflejan el tercero Creo que Los que vemos el partido Faltó una Que disculpa que te interrumpa Los pases 479 pases De la selección de Panamá Contra 518 de México O sea Ahí por lo menos Ya hablando un poco más Detallamente Y tácticamente Y técnicamente Que vamos a entrar en eso En el juego Se mantuvo más o menos El sello que quiere implantar Cristian O sea Dimos 479 pases Y Panamá quería tener la bola Por momentos Una posesión inerte Como la que tanto yo le critico a España Pero bueno Por lo menos En otras ocasiones Por ejemplo Esa vez con el Tolo Gallego En el Azteca Y acá México Nos cayó la noche Desde el principio Y Panamá era solo Reventar la bola No se veía ni una intención Por lo menos de juego O sea Porque hasta en las cosas negativas Aparte del aprendizaje Que mencionó Daniel Hay que rescatar Algunas cosas positivas O sea Porque es muy fácil Apuntar con el dedo Y decir Ay es que ustedes son malos Perdieron 3 a 0 Veníamos a meterle 13 anguilas Y cómo nos va a pasar eso Con México Y bla 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 Y demás cosas Que he visto en las redes sociales O he escuchado por ahí De cierta gente Que no voy a decir su nombre Pero que las estoy mirando Pero que está detrás De esa cámara Por ejemplo Y Panamá O sea Ayer nos dieron un baño De realidad Daniel No crees Porque veníamos Veníamos de Curazado Veníamos del Caribe Veníamos de manjar De la fruta fácil En la playa El manjar fue anguila Con Torre Beto anguila Pero Es la Que la última selección Del ranking FIFA Y eso que es el ranking FIFA Yo no lo creo mucho Pero Ey Lo demostró O sea Anguila era un equipo Que había que ganarle así No había excusa Si nos ponemos Exigentes Para no quedar así Curazado Incluso un equipo duro Dirigido por Patrick Kluivert Un campeón de la Champions Con jugadores que juegan En la segunda división inglesa Algunos en la primera Los equipos del Caribe Son equipos que Eventualmente Van a subir su nivel Vamos a acostumbrarnos Un poco a esto Pero México Es un rival Pues clásico Tradicional Y sí Es cierto Es una selección mayor Sea la sub-23 O la olímpica Quieran llamarle Como le quieran llamar Pero por eso Están los procesos La idea Es que De aquí a Tampoco te voy a decir Que 20 años Pero de aquí En uno o dos años Ya no ocurran Este tipo de cosas Pero Hay males necesarios Volviendo A lo que fue el juego Hay algo que a mí Me gustó que dijiste Ya no vemos Ese típico pelotazo Que siempre tipo Ah ok No hay idea Vámonos pa'lante Que haya tablas Haya tatejada Haya taga Que resuelvan Exacto Me gusta Me gusta que Panamá Ahora por lo menos Tiene una intención De jugar Toma en cuenta Este once Que salió al campo Por Panamá Un híbrido Muchos jugadores Que tal vez Antes no habían jugado Entre ellos O si acaso Han jugado Un partido juntos Dos partidos juntos Para mí Era de esperarse Este resultado Pacu Y ahí Para agregar Un poco Las estadísticas Que mencionábamos Hemos jugado 22 partidos En nuestra historia Contra México Dos victorias Para Panamá En la Copa de Oro Que mencionamos anteriormente Cinco empates Quince derrotas 14 goles a favor Y 42 goles En contra Esa es nuestra historia Contra México En eliminatoria mundialista Copa de Oro Y amistosos internacionales Y los dos que jugamos En la reciente creación Más bien de la FIFA Que es la CONCACAF Nations League 22 partidos solamente En la historia Yo diría que son más No, no Acuérdate que nosotros Empezamos Después del 2000 Fue a llegar Y que a la hexagonal Ahí con Chech Hernández Que empezamos ahí A jugar con esos equipos Pero antes No pasábamos de De UNCAF Y de las Islas del Caribe Ayer supuestamente El señor Cristiansen Tenía que probar Pensamos que era un partido También Algunos Mucha gente piensa Que con México No se puede probar A mí me parece Que es un amistoso más Con México Con cualquiera es un amistoso No es por los puntos Se puede probar En los amistosos Se puede perder Para mí Para mí no hay problema Esta es mi opinión No es la piel del fanático Esta es mi opinión Probó jugadores ayer Porque ayer Kevin Calderón Se quedó sentado Gamboa se quedó sentado Y no creo yo Que vayan a salir titulares Contra Honduras Ni contra Qatar En Copa Oro Ni contra Bueno No sé si contra Granada Yo creo que Panamá Probó como jugar Un equipo difícil Como México Desde la alineación Un 5-3-2 Con Eric Davis Y Marcos Por las bandas Pero son defensas O sea por más que lo ponga Carrilero Eric Davis más Que Córdoba Trataron de llegar De meter centros Y demás Pero ahora hay una línea Clara de 5 jugadores atrás Que hizo que se vieran Más las falencias En el primer gol de México Pero creo que faltaron Figuras como Cummings Que era algo que Tenía que estar ahí atrás Richard Peralta Viene jugando Y viene mostrando Quiere pelear su puesto Pero no lo veo todavía Como titular Indiscutido Igual en la delantera Creo que salí con Fajardo y Jorman Eran como los segundos De Gabi y Waterman Sabiendo que Creo que los puso Porque son los dos Que tienen más aire Porque presionan más Que corren más Que Waterman y que Gabi Pero no serían los titulares Y tampoco venían siendo Los titulares Pero cómo le fue a los LPF Facu Richard Peralta A Palacios Griffith Y Mameluco Que fueron los que empezaron Cómo le fue Cómo los viste A los LPF Richard y Palacios En el primer gol Muy evidenciado Más la posición De Richard Peralta Mameluco Ha ido a Marcorba Por la banda Tratando de llegar Intentando de Imponerse en la banda Pero era más El trabajo defensivo Que tenía que hacer Que el ofensivo No pudo sumar mucho Griffith Lo hace bien Al lado Te digo la verdad Al lado de Godoy Difícil encontrar Un mediapapista Que se vea bien Godoy La calidad que tiene Para poner pases De 40 metros Para bajar la pelota Para mover Ahí la media cancha Panameña Me gusta O sea Godoy Lo quiero siempre En el equipo Y Griffith Peralta Córdoba Palacios Palacios No me voy a cerrar En esa posición Ahí como de central Creo que Es más fácil Para jugar en la banda Janis Cuando entró Janis De revulsivo O sea Tuvo un par de jugadores Que hizo pisar la pelota Donde Trastabilló Pero Es lo que le toca hacer A él De tres cuartos para adelante Encarar Intentar Pero Más de eso No No veo nada Y faltaron Bárcenas Faltó Vamos Voy exactamente a eso Con Daniel Quiero que Daniel Me hable un poco de eso Ok Tanto que nos quejamos Daniel Que bueno Que México Que lisura Nos tiraron a la 23 Y no sé qué La 23 La 23 Nos metió 3 a 0 La olímpica Como le dice Facu Pero Panamá Que es lo que nos importa Lo que nos compete aquí No tenemos mucho más De lo que vimos ayer Háblame un poco De las bajas Qué tanta falta hizo Hummings Qué tanta falta hizo Bárcenas Y Cocobolo y Amir Que eso eran lo que faltaban Bueno De la base que hemos visto De Cristiansen Hubieran hecho La gran diferencia ¿Tú crees que hubieran hecho La gran diferencia? No sé si en este partido Pero o sea En un proceso Para mí sí hace mucha diferencia En especial Carrasquilla Yo me declaro Fanático de Carrasquilla Me parece un jugador Pivotal Para la selección de Panamá ¿Cómo? Tú y yo somos los únicos En este programa Que nos gusta Carrasquilla Para que lo sepas ¿No te gusta Carrasquilla? Ni a él ni a Rey Ni a él ni a Rey Pero Carrasquilla Es un tipo que sabe Tocar el balón Sabe salir jugando Para que sepas Para que sepas Sí, sí Daniel Voy a tomar la palabra Facu Pero ajá Evidentemente Hace falta Carrasquilla Hace falta Carrasquilla Hace falta Bárcenas Hace falta Murillo Claro que van a hacer falta Porque son esos jugadores De peso No solo Pino En el vestuario Sino Su sola presencia En el campo Creo que Motiva A Cristian Sega A sus compañeros Porque Seamos francos La gente dice Estoy jugando con mi compañero De España De la primera edición De Bélgica Murillo Bárcenas Que pueda Tener la oportunidad De ascender O sea Pesa Claro que hacen falta Son jugadores Que son pivotales En Panamá Me gusta esta palabra Y sí Si no Algunos son jugadores Que sean este amistoso O en la Copa de Oro O en la Copa de Uncaf O en una birria Te van a hacer falta Me voy a preocupar Como no vayan Para Copa de Oro Porque si no los tienes En Copa de Oro Obviamente se quedan Pero no sé Una lesión Cualquier cosa Ahí sí Hay problemas Y se notó bastante La diferencia Ayer cuando entró Carrasquilla Yo vi una diferencia En por lo menos La fluidez del juego De Panamá Vamos a hablar un poquito De la selección mexicana Esta pregunta Para los dos Alguien que Ha sido satanizado Porque es el Vigésimoquinto Messi Que tira México En la CONCACAF Pero para mí Por lo menos En CONCACAF El mejor Diego Lainez Se ve como un Messi Y ayer contra Panamá Y con la 23 No con la mayor A sus espaldas Con la olímpica Pues se vio Fue el MVP para mí Mira Diego Lainez ¿Cómo vieron a Diego Lainez? Dale Daniel Empieza Este pelado de Messi Tiene el pelito largo Cuando Messi tenía 19 años A mí Yo no soy fan De decirle a la gente Siempre El nuevo Messi El nuevo Messi El nuevo Messi Messi es uno Se respeta ¿Sí o qué fue? Sí ¿Verdad? Tampoco va a haber Otro Neymar No va a haber Mbappé No va a haber Si el primer Mbappé Acaba de nacer Acaba de empezar La cosa es que No Lainez es un crack Desde que está en el América Desde sus tiempos Del IMX Y ahora con el Betis Que bueno Pasó más tiempo banqueado Que no sé qué Pero Quien no haya visto Jugar a Lainez Anteriormente Y lo vio ayer Tienen que saber Que no fue Porque jugó Contra Panamá O jugó Contra Palacios O contra quien sea Sino que él juega así Él es bueno Es un jugador Con mucha técnica Y el pelado El pelado es un 10 Es muy buen jugador Le cae Le cae la vida En el México No, sí Inclusive De México, sí Esta última liga Contra el Ramadri Cuando jugaron Contra el Betis Lainez era el que Se estaba tirando El Betis al hombro Mira ¿Tú cómo viste a Lainez, Facu? Que tiene como tu peinado Más o menos Lainez ¿Traiste el peinado Lainez hoy? No, no, no Me gusta como Y quién era el 10 de México Ah, porque fue lo que Más le sorprendió Cuando vio el juego Sí, sí O sea Estaba muy bien el partido Y me preguntó Quién era el 10 Porque era el que se veía Que tenía la pelota Que la pedía Que estaba en la falta Que estaba en el tiro libre Que el gol Era el que más estaba buscando El gol de México Cayó el gol Tuvo meter ahí Por asistencia Que no llegaba A completarse Pero Es el distinto Y Panamá Todavía no quiere ser similar Creo que la gente Espera mucho de Barcelona Pero México tiene A Lainez Y es la ficha Es el que están aportando todos Creo que va a ser Titularazo En toda la Copa Oro Y le toca O va a ir para las Olimpiadas ¿Va para las Olimpiadas O se queda para la Copa Oro? No sé Pregúntale a la de Tata Martina A Tata Martina Yo lo vi Estaba muy tranquilo Lo vi durmiendo Casi se duerme Estaba muy tranquilo Porque la selección Es verdad Es de Jimmy Lozano Es por un contrato Que tiene que cumplir Porque el contrato Era entre dos selecciones mayores Tuvo que aceptar A la 23 ahí Pero bueno Pasó recientemente También con España Cuando tuvieron La cantidad de casos De COVID Previa a la Eurocopa La Olimpiada La Sub-21 Perdón La Sub-21 fue la que tuvo que sacar la cara Y metieron 4 goles Que ganaron como 5-0 4-0 Lo hicieron muy bien Los muchachos Representando a la selección mayor Me tuve que agachar Porque ya Aquí quedamos A ir cerrando el tema Voy a hablar Porque hay que hablar siempre de esto Porque esto es lo que nos gusta Cuando México pierde Nos gusta ver Cómo reacciona El periodismo mexicano A esto Yo estuve viendo programas Y vamos a hablar De cómo reacciona El periodismo mexicano A este partido con Panamá El sentir general Para no irme de cadena en cadena Ni irme individualmente De muchos fue Que fue un encuentro Innecesario Que no le hace bien A la selección de México Porque fue un rival Que no le exigió nada Un rival pobre ¿Qué piensan De que ellos piensen Que el partido fue así? Que busquen otro rival Entonces Si no les gustó El amistoso Muy fácil decirlo Después del amistoso Imagínate hubiera quedado empate Hubieran perdido Ah fácil Hubiese sido No, no Pero México No puede empatar Con Panamá Es la misma historia De siempre No te parece Que sea el rival Ve y dile Al presidente De la federación mexicana Oigan Más amistosos Con Panamá Amistosos Con ¿Quién los quiere? Con Estados Unidos Con Colombia Con Brasil Y así se sienten Quizás no se llevan Tanto a eso Facu También lo que mencionaba Es que esto puede engañar Un poco a la selección mexicana Porque estaba tan sobrado Ayer según ellos Esto es lo que dice El periodismo mexicano En general De que estaban tan sobrados Que quizás pueden engañarse Pensando que porque ganaron 3 a 0 ayer O sea Van a tener un envío anímico Porque ganar siempre es bueno Pero que pueden pensar Que pueden ahora aplastar A cualquiera en las olimpiadas Porque le ganaron 3 a 0 A una Panamá Que según ellos No fue ni siquiera exigente No vendió cara la derrota Yo la verdad que Comparando amistosos de Panamá Hace 10 años Panamá jugaba amistosos Con Curacao Con Anguila Con Bermuda Belice Los últimos 2 años Los amistosos de Panamá Fueron Brasil Fue Japón Fue Corea O sea Ha tenido amistosos Contra equipos de Europa De Comebol De Asia Creo que Tranquilamente Le podía dar la talla A México Le sacamos un empate A Brasil Y la selección esa Tiene 2 años De venir trabajando Un par de cambios de técnicos Fue un partido Único En el que México ganó 3 a 0 Pero Panamá Creo que Por lo que venía haciendo En amistosos Con los rivales Que venía jugando Era un rival para México Panamá no va a los Juegos Olímpicos Pero era un rival De la talla De lo que México Estaba buscando Entonces De lo que va a encontrar En la Copa de Oro Pero bueno Ahora hubo este revoluí Cambiaron a la 23 Que la 23 de México No estaba jugando bien Ayer Henry Martín Se reencontró Con el gol Que es el delantero Uno de los refuerzos Mayores Bueno Memochoa No sé si llevaran A Lainez A la Olímpica O si jugará Copa de Oro O él tiene la edad O sea por eso Tiene la edad Sí no Él es un sub 23 Pero Ya Creo que Les gusta A los mexicanos Le gusta Como que Vamos a meterlo Con los grandes A Copa de Oro Al final Va a decidir él mismo ¿Cuál quiere jugar? ¿Cuál te importa más? ¿Una medalla Olímpica? Y la que el Betis Lo quiera prestar Porque hay muchos jugadores Que no lo han prestado A los Juegos Olímpicos No es lo que voy a meter ¿Los últimos Juegos Olímpicos Fueron los que México Perdió la final con Brasil? No Brasil Le ganó Alemania En Río Con el penal de Neymar Junior El mejor jugador de América Entonces fue la anterior La de Londres Que en México Creo que quedó campeón De los Juegos Olímpicos En 2012 Y en 2008 Perdieron con Argentina No fue con Argentina Argentina fue la final con Nigeria Fue con Nigeria Pero México por ahí también Ganó otra olimpiada México le va bien En los Juegos Olímpicos México le va bien En los Juegos Olímpicos Creo que apunta a ganar O sea es una sesión Que va a ganar Sí Por eso es que Lo que dice Es interesante Puede ser que Opten por llevar a Lainez A los Juegos Olímpicos Que por lo que estoy viendo Las selecciones que van No van a estar nada fácil Esos Juegos Olímpicos No Claro Son los Juegos Olímpicos Definitivamente Nunca va a haber nadie fácil Él decidirá Yo digo que hace cuestión De que Lainez Le va a dar importancia Más a un torneo Que al otro Y yo digo que Si lo ponen a escoger a él Le coge Juegos Olímpicos Que Copa Oro Creo que Es más memorable En tu vida Y en tu carrera Un oro olímpico A una Copa Oro Que en verdad La puede ganar en el futuro Que a una Copa Oro Que es muy joven Puede ganarla después Aparte de México Seamos francos México Siempre va a ser candidato A Copa Oro Sí No es algo que Va a ganar una vez en su vida Y para terminar Vieron las declaraciones De Kristiansen Al final del partido ¿Qué opinan? Ahí yo lo que pude rescatar Porque lo demás que hablo Fue que había que respetar A la Sub-23 de México Y demás Lo que yo puedo rescatar Es que Una frase de Zidane Para mí La intensidad Es innegociable Y eso fue lo que yo vi Que reclamó Kristiansen En conferencia de prensa Que faltó un poco más De intensidad De llegar a los duelos Llegar a las jugadas ¿Están de acuerdo con esto? Eso es lo que yo rescaté De las declaraciones Que vi Yo creo que sí Te voy a decir Lo que me gusta O con lo que yo veo A Kristiansen Y no sé por qué Me quedó tan grabado El periodo de Bolillo Yo odiaba las declaraciones Del Bolillo Gómez Las odiaba con todo mi ser Porque me parecía Que desmeritaba Todos los partidos Y perdían Si ganaban Entonces que Tomás Se siente y hable Por más que él diga Que no da excusas O sea, obviamente Le exige un poco más A los jugadores Y me parece bien Que lo comunique a los medios Que él piense igual Que faltó intensidad Que faltaron movimientos Que no se hizo Lo que se trabaja Que hicieron falta Un par de jugadores Está bien que dé la cara Y diga estas cosas Sino que desmerite Como que era una amistosa Estábamos probando Entonces creo que Deja todavía Daniel, para terminar ¿Cómo ves a Panamá Después de todo esto Que vivimos Contra México Para la Copa de Oro? Dos semanas ¿Necesitamos un amistocito más Por ahí con algún college Ahí en Estados Unidos Algo? Bueno Si hay un amistoso Con un college Ahí sí te voy a decir Hay que ganarlo Es un college O sea Yo sé que los colleges En Estados Unidos No juegan mal Juegan bien Pero ahí sí te digo Hay que ganar Daniel, en el Panama City En el college Allá Bueno, hay que ganar Con razón hay que ganar No, yo creo que solo hay espacio Para la mejora Mi conclusión Es que de esta derrota Peor no se puede estar Para Panamá Y más con un tipo Como Kristiansen En la dirección técnica Yo soy muy fan Yo soy muy fan del trabajo De Kristiansen Me parece una contratación Excelente Desde el día uno Me gusta lo que dice En rueda de prensa Y creo que él sabe Que no puede seguir Trayendo tres a ceros A la casa O sea Él sabrá Cómo seguirlo trabajando Y no quiero ser salado Pero yo estoy ilusionado Con un buen papel En la copa Yo también pienso Que Panamá va a llegar lejos Que tenemos equipo Para llegar lejos Primera derrota A Thomas Kristiansen Necesitamos que en los comentarios Algún fanático Que no quiera A Thomas Kristiansen Lo escriba Porque no puede ser Que todos sean Fanáticos La tercera derrota Bueno la primera En el último año Y va bien Porque la gente Como lo critica Y dice que no Que revientas a Fakuk Y no sé qué Y va bien Hasta el final ¿Cuántos minutos va a llamar? 15 20 15 minutos De perfección total Señor Facundo Vamos a despedir el programa Vamos a despedir el programa Señores muchas gracias A esta cámara Vamos a despedirnos Esto fue en la piel del fanático Déjenos sus comentarios ¿Qué piensa de Panamá En la Copa de Oro? Recuerden Honduras, Qatar y Granada Los próximos rivales Oficiales de Panamá En el torneo Y si Dios quiere En la piel del fanático Va a estar presente En este torneo Que para mí Por lo menos es importante En CONCACAF Chao Nos vemos la próxima